La inteligencia artificial se ha puesto a pensar en lo que para muchos sería un debate interminable. ¿Cuál es el himno de fútbol más bonito del mundo? Después de procesar miles de melodías y letras, ha llegado a la conclusión de que el himno de la Selección de México se lleva el primer lugar. Claro, porque en un mundo donde hay tantos himnos emotivos, la IA decidió que cantarle al tri es lo más poético que se puede encontrar. La elección de la inteligencia artificial ha generado más preguntas que respuestas, especialmente entre los fanáticos que se han delegado a debatir sobre su propia playlist de himnos. Mientras algunos se ven pensativos, tratando de recordar cómo suena el himno de los Países Bajos, otros se preguntan si la IA también consideró el peculiar canto del equipo de Iceland, que vaya que suena a toda una experiencia. Al final del día, resultó que el corazón de la inteligencia artificial también late por la pasión futbolera que se vive en cada rincón del país. Y en un mundo donde la música y el fútbol se entrelazan, aquí va un dato interesante para impresionar a tus amigos. La primera vez que se interpretó el himno de la Selección Mexicana fue en 1924 durante los Juegos Olímpicos de París, así que podemos decir que la tradición ya tiene su buena dosis de historia.